Llega la época estival y con ella el momento para disfrutar del momento de ocio por excelencia para los más jóvenes. Aún así, el verano es también el momento en el que muchos de ellos aprovechan para mejorar los conocimientos adquiridos durante el curso o preparar los exámenes inminentes. Es el motivo por el que la Casa Joven, que tutela la Fundación Social Universal, con la colaboración del colectivo Remonta, vuelven a abrir una sala equipada para acoger a aquellos jóvenes que precisen de un espacio para el estudio. Este año, en vista de lo que pasó en Navidad, que la biblioteca municipal se colapsó, gente esperando fuera para estudiar y hubo demanda de ese servicio, esta vez hemos querido anticiparnos y tener previsto ya un sitio complementario a lo que es la biblioteca municipal para que los jóvenes y todo el mundo puedan venir a estudiar. Y por eso hemos tenido esa idea, demanda de la juventud y de lo que nosotros hemos visto a lo largo de este año. Se han tomado todas las medidas de seguridad, tanto de distancia como de higiene, para que los usuarios puedan hacer uso de este servicio con total garantías. Dispondrán de una mesa individual, tomas de electricidad y conexión a internet para poder estudiar de una manera adecuada. Junto al colectivo Remonta, la Casa Joven participa en esta iniciativa, ofreciendo a los jóvenes no solo un espacio para el ocio, sino también para que puedan estudiar. Nos parece que la Casa Joven se queda solamente en eso, que los chavales vienen y juegan y ya está, y es mucho más que eso. Pero bueno, al final nuestro objetivo es seguir caminando y no nos importa tanto el protagonismo, sino que esto siga cada vez funcionando más y que las nuevas generaciones, ellos que son con los que yo comencé, pues que también las nuevas generaciones vean en ellos un ejemplo a seguir y que vengan con fuerza también con este tipo de propuestas y de proyectos. La sala de estudio de la Casa Joven es un servicio puntual, ya que solo estará operativa mientras duren los exámenes. Podrá usarse sábados y domingos hasta las 2 de la tarde con el objetivo de que los jóvenes puedan preparar tanto la selectividad como las pruebas finales en sus respectivas etapas educativas.